Viene hacia la goma, el rolling es por tercera, retrocede, la tiene PT, se le entrega Castro y los Leones del Caracas, luego de ocho temporadas, regresan a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Victoria del Caracas, cuatro carreras por una, y ahora esperará por su contrincante. Una gran victoria, barriendo a Caribez acá, en su patio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.